hoy vamos a hablar un poco del pre kbk comandamos en el pre kbk como fueron la diplomacia porque cambió algo a la respectiva del vídeo anterior y vamos a abrir esos saquitos que veis aquí entonces nada bienvenidos a este nuevo vídeo de papi fit estoy en la cuenta secundaria mi cuenta secundaria donde estoy matando ya hartos saqueadores bueno dan poquísimos es lo que hay membro que ha estado muchísimo ap y bueno os voy a enseñar primero antes de abrir esos saquillos cómo vamos en la clasificación pues bueno vamos cuarto con 38 millones el primero tiene 71 el segundo tiene 59 y el tercero 39 se supone abriendo yo mis sacos que podríamos adelantar por un poquillo al reino 1885 bueno antes nada vamos a hablar de la diplomacia para la gente que no ha visto el vídeo anterior pues ahí hablaba que nos hemos aliado con viento no cambió todo cambió la diplomacia se habló en otras cosas porque no sé lo que pasó la verdad no tengo ni idea cómo fue la diplomacia sólo sé que el reino 1885 pues quería prácticamente ir contra viento o no sé que tú va a ir a algún beef o lo que sea no lo sé pero bueno no tiene que ver nada con 10 19 55 ellos querían aliarnos con nosotros pero el reino 18 85 al parecer tenía otra idea así que tenemos nueva alienación y es que no es aquí es si vamos para atrás vamos a ver el mapa aquí bueno el mapa es este o sea que ahora vamos fuego con viento de fuego con tierra y viento con agua o sea cambio han de ser a fuego y viento no hay no hay aliados hispanos o sea que nosotros vamos con los coreanos y viento por con agua que no sé de dónde son la verdad pero también algo bastante mal o lo veo yo bastante feo no sé lo que decís vosotros escribimos en los comentarios vamos a ver la alianza principal del reino 18 85 y que hecho cancelar no quiero que no quiero ir para allá quiero aquí no sé lo que toca ahora me escrito bueno algo bastante feo como que dice antes no sé lo que pensáis vosotros os voy a enseñar lo que estoy hablando vamos aquí vamos a la adianza principal de esos de esos y lo que veis aquí lo que pone aquí el campamento de fuego es una piñata y luego algo más que cambiaron los nombres pues este se llama la tacos de hierba se llama señor aynor dulce de pichi el maquinista bueno se cambiaron todos un poco en nombres hispanos choricite el capo y eso si no bueno si no recuerdo mal la última vez no estaba ahí el candito no era el candito y bueno no sé yo si veis eso también como falta de respeto escribirme en los comentarios pero bueno lo que yo veo mal es bueno es un poco tóxico pero ya me lo han escrito que son bastante tóxicos y aquí pone el campamento de fuego es una piñata eso lo veo bastante fuego porque la verdad que no hemos hablado nadie de nosotros bueno si a moche free con esos pavos pero bueno yo lo veo una falta de respeto bastante brutal a parte nuestra pero bueno es lo que hay escribirme lo que pensáis vosotros en los comentarios pero ya me ha escrito a alguien en la cuenta principal ahora no lo tengo aquí que son bastantes tóxicos esa gente bueno vamos a abrir los saquillos esos y vamos a ver las recompensas que me dan porque a lo mejor también lo veis eso bastante interesante y ahí y vamos para acá y vamos a ir bueno canje al 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 canje un mogollón no sé cómo lo voy a hacer eso ahora obtén cambiamos bueno yo sí o sí voy a seguir matando esos saqueadores pero bueno es lo que me salió y ahora lo que vamos a hacer ahora pues vamos a abrir esto cobre 5 52 no está mal faltan a un montón pero bueno y vamos a ver lo que me toca 500 de gemas no está mal aquí un millón 6 vez un millón de eso un poco de oro 13 de oro creyentes de monedas bastantes más gemas 200 de gemas 16 aceleradores de tres horas no está mal 8 de 8 horas 5 más gemas bueno 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 la verdad que no no sé lo que pensáis vosotros pero yo lo veo un poco flaco las recompensas son muy flacas por eso lo he hecho con la secundaria la principal no he hecho nada de nada o sea bueno me he gastado los los ap diarios prácticamente solo porque en mi opinión creo que no vale la pena gastarse ap en el pre kbk porque como veis me he gastado bastante ap eso eran 500 y algo de sacos y lo que me han tocado es prácticamente una para no decir una palabrota lo dejo y luego lo que también me jode un poco es que a ver me faltan un montón aún o sea que bueno voy a ver cómo lo voy a poder cambiar bueno yo voy a seguir matando los los sacadores con la secundaria que por ejemplo hay uno pero bueno yo lo veo un poco inútil subir pre kbk gastarse ese ap porque como ya sabemos en el kbk o bueno en el mapa kbk los bárbaros os dan cristales yo lo veo mejor gastar el ap en los cristales que matando sacadores no sé lo que pensáis vosotros escribimos los comentarios y yo en ese momento estaré jugando al call of duty que estamos rankeando gente bueno gente nos vemos en otro vídeo veloy al call of duty adiós pasarlo bien